Música Quisiera ser como tú Me duele la cabeza, también el corazón Fui con mis doctores y todo se quedó Lo único que tiene es todo vacilón Encima de su cuerpo, cuídese por favor Rosa no tiene nada Los síntomas que miro, no los puedo jurar Usted tiene flojera, yo no puedo mirar Parece a mi tlacuacha cuando va a trabajar Música Música ¡Ay, ay, ay! Quisiera ser como tú Me duele la cabeza, también el corazón Fui con mis doctores y todo se quedó Lo único que tiene es todo vacilón Encima de su cuerpo, cuídese por favor Rosa no tiene nada Los síntomas que miro, no los puedo jurar Usted tiene flojera, yo no puedo mirar Parece a mi tlacuacha cuando va a trabajar Música 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 Música